Ingresamos, amigas, amigos, al último segmento de nuestras agronoticias charrúa de hoy, las cuales se emiten a través de Charrua Televisión y a través de la señal satelital de Canal U. Respondiendo a la tendencia internacional en materia de mejoramiento del valor de la materia prima, Conaprole aumentó el precio de la leche al productor. En las últimas horas, el directorio de la cooperativa confirmó un importante incremento que percibirán los productores en sus remisiones del mes de octubre. Según comentó uno de los directores de Conaprole, Alejandro Pérez Biasi, la mejora en el precio de la leche respondió al excelente momento productivo y comercial por el que transita el sector. Pérez Biasi señaló que los niveles de remisión crecen cada mes a un ritmo del 5%, con recepciones diarias del entorno de los 4.800.000 litros. Por otra parte, agregó que la demanda por los productos lácteos sigue firme, con valores sostenidos y con clientes en la región y en Asia que continuarán siendo demandantes de la producción de nuestro país. Nosotros estamos cerrando el mes y evaluando ahí que venimos creciendo muy bien en producción, con unos cuantos millones de litros más que el año pasado, y ese crecimiento de la producción, además con los mercados que están con buenos valores y sostenidos, hace que sigamos con esa política de ir revisando el precio mes a mes. ¿Esto quiere decir que seguramente se podría confirmar una mejora en lo que tiene que ver con...? Siempre en el espíritu de Conaprole está tratando de acompañar y de maximizar el precio al productor, que cuando también están teniendo un aumento de costos, que es estructural, que va viniendo todos los meses, y bueno, es ser competitivo, y cuando la situación se dé, para ir mejorando el precio lo posible, y contando con lo que siempre mencionamos, con esa confianza de los productores, que cerrado el mes se pueda ir dando a conocer el precio, o en la medida de lo posible también para los meses que vienen. Si bien aún resta llegar a una decisión final al respecto, ¿se puede hacer una especie de estimación a nivel porcentual en qué parámetros podría incrementarse el valor de la ganancia? No, nosotros todavía no tenemos el cierre para el mes de octubre, y cómo vienen los negocios, para poder afinar bien, tendríamos que tener todos esos datos y proyectarlo para el resto del ejercicio. Si bien estamos cerrando meses importantes de mucha leche, pero todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad del ejercicio, y es bueno también poderlo mirar para el final, para poder tener una estabilidad en el precio para el futuro. Estamos con Alejandro Pérez Biasi de Conaprole, otro tramo de la entrevista, hace referencia un poco más al mercado internacional, a las exportaciones, cómo se está desarrollando con él. Y bueno, ese volumen importante del crecimiento de la leche, que va prácticamente en un 100% a la exportación, se está comercializando en buenos valores y de manera fluida, con alguna aparición en este año, como el caso China, que es como un nuevo mercado muy demandante, y eso también nos genera una buena situación, digamos, en el mercado exterior, pero bueno, también hay que tener presente que a veces tienen cierta volatilidad en los precios, y bueno, nosotros tenemos que apuntar a la mayor calidad de nuestros productos y poder diversificar también los mercados, y así lo estamos consiguiendo en este último año. Además del continente asiático, ¿en qué nicho de mercados están puestos los ojos de Conaprole? Bueno, los mercados son los de siempre y los clientes, tenemos clientes de muchos años y estables, y bueno, los de siempre, la región, todo lo que es el Mercosur y el mercado asiático, por el volumen que se está comercializando sobre todo este año, que ha tenido un crecimiento muy bueno, es el que, bueno, hoy, digamos, está siendo como novedoso, si bien hace muchos años que estamos presentes en Asia y en China puntualmente. ¿Cuáles son los niveles promedio de exportación de los productos lácteos? Están alineados, o bastante alineados, con lo que son las licitaciones de Fonterra, que es un precio público conocido, pero bueno, nosotros manejamos, son muchos los productos que se manejan en el mercado exterior, y los contratos de ventas tienen también embarques en distintos momentos, y bueno, eso hace que los precios puedan ser diferentes, dependiendo del negocio, pero bueno, es un... unos precios están bastante estabilizados estos últimos meses, en valores importantes, y alineados con lo que es las licitaciones públicas de Fonterra.